Atención, partan 10 segundos 9, 8, 7, 6, 7, 4, 3, 2, 1 ¡Ele! Loco, loco Así me llama la gente Con quererme tanto Ese mi amor es imposible A más que no has de beber En nada con él A más que no has de beber En nada con él ¡Ey! 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 Mi vida a nadie le importa Y el camino que llevo A nadie le pido A nadie le debo Y aunque no me crean Con todos me llevo Yo bajo en el mundo Yo soy vagabundo Vagabundo Un borracho Vagabundo Un bandido Vagabundo Mujeriego Vagabundo Es mi mundo Es mi mundo ¡Vagabundo! ¡Ay! ¡No! ¡Chichi! ¡Uh! ¿Qué le pasa a Lupita? ¡No sé! ¿Qué tiene esa niña? ¡No sé! ¿Quién lo que quiere? ¡Bailar! ¿Quiere bailar? ¡Vagabundo! ¿Qué dice su mamá? ¡Que no! ¿Qué dice su papá? ¡Que sí! ¡Sí! 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 ¡Uy! 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 ¡Cuatro! ¡Anda! Aunque me duela dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere no me caso con ella Aunque me duela dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere no me caso con ella ¡Aplausos! 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 ¡Ren sobre la år! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias!